Escuchemos lo que decían algunos pasajeros que llegaron en colectivo para poder asistir hoy a la misa o bien visitar la ciudad de Cacupé. Me subí en San Lorenzo y me cobró 5.000 guaraníes. ¿Ese era el precio? Ese era el precio, o sea, 5.000 y nada más. ¿Mucha gente en el transporte público? No, hoy no, hoy no, había bien asiento, bastante bien, no había mucha gente. De Villa Elisa hasta Cacupé nos cobró a 5.000 y vinimos entre 3, 15.000 pagamos. Para llegar hasta Cacupé. ¿Mucha gente o llegó bien? Mucha gente, llegamos bien también. Estamos un poquito descansando porque llegamos temprano y ahora estamos descansando y de regreso otra vez a nuestra casa. De San Lorenzo a Cacupé 4.000, de Asunción hasta Cacupé 2.000. Es el pasaje que están cobrando por lo menos. Hay otras empresas que sí están cobrando un poquitito más, según estaban diciendo por acá. Lo irregular que pudimos ver es que en algunos casos se cobraba el pasaje de San Lorenzo a Cacupé 5.000 cuando el máximo previsto por el decreto presidencial es de 4.400 guaraníes. Gracias.